Hola que tal amigos de gran fin de semana, hoy estamos aquí en Tyler Boxing Club y a mi lado se encuentra Gustavo que me va a estar platicando un poco sobre este tema. Claro que sí, Tyler Boxing Club es un club de fitness que nos dedicamos a promocionar el boxeo y el fitness, el boxeo amateur y el fitness para gente amateur, aquí promovemos mucho el ejercicio, promovemos nuestro famosísimo Power Hour y que la gente pueda quemar hasta mil calorías en una sola clase. Tyler Boxing Club es una franquicia en Estados Unidos, Tyler como bien conoces ya es una marca de equipo de box, de guantes, de vendas, etc. El concepto del club de boxeo se creó el concepto de tener 50 rings, de tener una clase grupal de boxeo y se unieron con la marca Tyler. Hoy en día hay 160 Tyler Boxing Clubs en Estados Unidos y ya hay 500 franquicias vendidas. Nosotros adquirimos la franquicia maestra de todo México, decidimos abrir el primero en Cancún, pero la idea es expandirnos a todo México y esperamos tener más de 100 en el país. Y en nuestras redes sociales, en Tyler Boxing Club en Facebook, en Instagram como Tyler Cancún, pueden encontrar paquetes desde una semana hasta kits o equipo gratis, nada más es cuestión que pongan like y que sigan y vean las promociones. Ok, Gus, bueno, ahora para todos allá en casita, para que ahora sí anoten bien, danos la dirección exactamente donde están ubicados y los horarios. Claro que sí, estamos en Plaza Terra Viva, donde se encuentra el Hotel Ibis, en frente del Centro Comercial Las Américas, por atrás, y los horarios son desde las 6.30 de la mañana o 7 de la mañana hasta nuestra última clase, cerramos como alrededor de las 10 de la noche. Ok, bueno, muchísimas gracias, Gus, y mucho éxito. Y ustedes no se despeguen que continuamos con mucho más. Pues nosotros continuamos con mucho más aquí y a mi lado se encuentra Edgar Martínez, de Tidal Boxing, que nos va a estar platicando en el día de hoy un poco sobre esta técnica y pues sobre este deporte, que es súper genial. Mira, aquí en Tidal Boxing principalmente manejamos las técnicas básicas, técnicas de box, a diferencia de mis compañeros, yo soy uno de los que da un poco diferente, doy kickboxing, pero principalmente es una clase explosiva en donde manejamos aquí en Tidal Boxing Club, una power hour que te hace quemar hasta mil calorías por una hora. Sí, mira, aquí en Tidal Boxing tenemos, es abierto al público en general, no hay persona que se pueda imposibilitar, independientemente de sobrepeso, independientemente de problemas de rodillas, que es uno de los principales, este, que tienen para la gente, aquí pueden venir y pueden hacer la actividad sin ningún problema. Ok, bueno Edgar, platícame, ¿cómo cuánto tiempo dura la clase? ¿Cuántas calorías se quema en cada clase que se hace? Recomiéndanos cuántas veces se debe de practicar el boxy y así. Mira, aquí la clase, nuestra power hour dura una hora, son 15 minutos de calentamiento, en el cual después de, vas a tener 8 rounds de 3 minutos por uno de descanso activo, que es lo que nos causa una diferencia, diferente, a causa de otras actividades. Aquí además, después de esos 45 minutos, vas a tener 15 minutos más de trabajo de abdomen y de trabajo de core. En general, este, puedes venir de lunes a viernes, estamos abiertos desde las 6 de la mañana, y trabajamos también los sábados con una clase de las 9, de 9 y cuarto a 10 y media, que dura 12 rounds. Ok, entonces, los sábados, ¿cómo es el horario? ¿El sábado cierran más temprano? No, el cierre más temprano, aunque es a las 2 de la tarde, solo tenemos una clase que es de 9 y cuarto a 10 y cuarto, son 12 rounds, es un reto mayor, que vale la pena que la gente venga a probar. Ok, bueno, ¿tienen alguna página web para que todos allá en casita se metan a Facebook y vean imágenes, un número de teléfono por todo aquel que quiera venir ahora sí de que a hacer cita, la dirección exactamente donde está aquí Tidal Boxing? Mira, Tidal se encuentra en Facebook, se encuentra en Instagram, lo puedes encontrar en Facebook por Tidal Boxing Club Cancún, ese va a ser nuestra página, y ahí mismo vas a encontrar los datos en cuanto a nuestra ubicación y teléfonos, nos encontramos en el área centro, cerca de la plaza, una de las plazas más grandes, debajo de un hotel, aquí nos pueden encontrar, realmente puedes venir sin ningún problema, vengan a conocerlos, no necesitan una cita, si vienen y hacen cita, está excelente, pero si no, pueden venir y aquí les programamos una clase, una clase muestra gratis. Bueno Edgar, ¿qué otro tipo de clase ofrecen aquí en Tidal Boxing? Tenemos desde la clase grupal, la clase con el grupo completo, tenemos 52 costales, es difícil que te quedes sin un costal, o sea que puedes tener equipo para golpear, y además tenemos clase personalizada, en donde un profesor te va a ayudar a mejorar tu técnica, en caso que quieras tener un mejor parado a la hora de golpeo, tenemos clase de kickboxing, clase de box, tenemos un área de musculación, que es bastante recurrente, en caso de que necesites algo más para ejercitarte. Por favor vengan, aquí los esperamos, es un lugar bastante cómodo, tenemos muchas actividades y muchas opciones para que vengas y entrenes, no faltes, aquí los esperamos. Bueno, muchísimas gracias Edgar, y ahora sí, ahí me vas a enseñar, porque nunca he practicado boxeo, ahí me vas a enseñar unas técnicas antes que empiece la clase, para meterle con todo al costal. Bueno, ustedes no se despeguen, que continuemos con mucho más de Gran Fin de Semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!